Estamos en el taller y la vinatería de Yáñez y seguimos con nuestras selecciones de semana. Y esta semana la selección son dos botellas de cerveza, dos botellas de cerveza y dos botellas de cerveza. ¿De cuáles? De las de saque oro, American Paleale, la tostada iri red, rojo con saque rojo y la negra con saque negro. Y dos, dos y dos, son seis botellas. Y van a costar 18 euros la selección. Y os vamos a regalar una cerveza American Paleale de hierbas de la Laguna de Gallo Canta. Una cosa un poco especial. Esa va de regalito. Esa es la selección. Seis más una de regalo.